... Si bien las lluvias trajeron alivio a algunas provincias, todavía siguen focos activos. Estamos hablando de cinco provincias, hablamos de focos activos de incendios forestales. Brigadistas continúan combatiendo las llamas que ya han consumido muchas hectáreas en las islas del delta del río Paraná. A propósito de esto, un equipo de Televisión Pública Noticias estuvo y está en los lugares afectados. Este es el informe de Florencia Rodríguez. En la provincia de Santa Fe, donde ya hace muchos meses hay mucha preocupación con el tema de los incendios, los incendios forestales que se dan en nueve provincias de nuestro país y aquí, particularmente, en la zona de Alvear, muy cerca de Rosario, hemos vivido un panorama muy preocupante en los últimos días. Ahora, con la llegada de las lluvias, con el cambio de clima, con las temperaturas que comienzan a bajar, por lo menos esta semana, la situación ha mermado un poquito. Estamos con Roberto Rioja, el secretario de Protección Civil de la provincia. Roberto, contanos, ¿cuál es el panorama que vivimos en este momento? ¿Hay posibilidad que, con la suba de la temperatura, estamos pisando ya la primavera, vuelva a empeorar la situación? Mirá, es evidente que, como veníamos con el clima, que está todo muy seco, con la gran bajante del río, y los problemas, quizás te conté la otra vez, ya hace casi tres meses que estamos trabajando en toda esta zona por incendio en las islas. Bueno, los trabajos han ido dando resultado, fuimos achicando la cantidad de foco, hemos mejorado los controles dentro de lo que es la zona de islas para evitar que haya nuevo foco, ¿no? Con las fuerzas de policías de la zona nuestra, con fuerzas federales. Y bueno, el trabajo de la semana pasada fue bastante efectivo, se achicó bastante, y bueno, y esta poca lluvia que cayó, si bien no es lo que nosotros necesitamos, necesitamos una lluvia de 50, 60 milímetros para que realmente enfriara la zona, sí, pero nos ha dado una mano, ¿no? Hace un par de días donde estamos haciendo controles de los puntos que trabajamos, pero también somos conscientes de que si no llega una lluvia importante, cuando pase este clima que ahora está nublado y se vaya el frío, va a volver el calor y con sequía, indudablemente, que vamos a volver a tener algunos problemas y es por eso que la decisión política está tomada de quedar con este comando armado hasta tanto y en cuanto se enfríe realmente la zona. Cuando nosotros hablábamos de cómo habíamos mejorado en la respuesta, en el tiempo para poder llegar, cuando veíamos un foco, en eso lo habíamos mejorado mucho, lo que sí nosotros veíamos que necesitábamos ese control de que te hablé antes, de que sea cada vez más intenso y dio resultado también porque hace 20 días atrás, 25, teníamos 3, 4 focos nuevos por día y eso se fue minimizando, producto de los grandes controles, ¿no? La idea es seguir con esto, es un pedido del gobernador y pedido al gobierno nacional de seguir trabajando en conjunto hasta tanto y en cuanto no se dé realmente esto de que se enfríe la zona, ¿no?